Pasó el momento, como... Si nada, ¿ahora estamos tranquilos? Sí, 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 es... Son los nervios, es como cuando salís a la cancha, cuando te subís a una obra de teatro que salís y decís ¡Ay! Me voy a olvidar la letra, ¡ay! Me voy a... Y después te das cuenta que no pasa nada, ¿eh? Y si te equivocás, ¿cuál es el problema? Bienvenido sea, como me enseñaron a mí, se equivoca el que hace. Tal cual, tal cual. El que no hace no se equivoca, hay que equivocarse un poco más. Muy bien. ¿No? Bueno, el programa ha venido con un poco de todo. Quiero saber, primero, ¿cómo te sentiste? Si te sentiste cómodo, ahí me preguntan también del otro lado, si estás bien, si querés comentarnos algo de esta experiencia. Me sentí muy cómodo. Me gustaron mucho las medialunas que trajo Julieta. Muy bien. Muy buenas las medialunas, en consecuencia con el pan de yerba que nos contó Gastón Miño, que había presentado en su mundial de pastelería. Sí. Esperemos que en algún momento venga Gastón y nos ofrezca ese querido pan. Lo vamos a volver a invitar, porque para que él también sepa que lo estamos esperando, lo volvemos a llamar y lo invitamos. Y vamos a subir en las redes sociales las fotos de los panes que estuvieron presentando en el mundial, ¿no? Bien, sí. Y quiero contar algo que me pasó recién en la tanda. Sí. Vino una persona, X, y dijo, loco, me encanta este programa, está buenísimo, los estaba escuchando, y quise pasar por la radio. Ah, venía en el auto escuchando a nosotros. Y qué se pasaron, porque dije, ah, está acá cerca, entonces paso a saludarlos. Quiero conocerlos, yo siempre los escucho, pero los tengo de oído y no de vista, y le digo, pero nos podés seguir en Instagram, ¿viste? Ahí ya nos conocés, nos ven las caras. No, no tengo Instagram, me dice. No, no puede ser. Siglo XXI, hermano.